¡Suscríbete al canal! Las oportunidades que tiene en materia de negocios y por qué no decirlo, también buscar nuevas alternativas, principalmente en el sector turístico, en los diferentes puntos y municipios que ofrece el Estado de Jalisco. Soy Fabián Sánchez, le invito a que nos acompañe. Hoy vamos a tener un recorrido en uno de los municipios que hoy por hoy tiene mucha cultura, mucha tradición, sus costumbres están involucradas con la música, la buena música y sobre todo esa tradición. Dicen que de Cocula es el mariachi y de Tecalitlán lo son. Así es de que hoy vamos a visitar esta zona, esta región del Estado de Jalisco y bueno, con mucho gusto le queremos invitar a que se quede con nosotros. Antes, si me lo permite, queremos convocarle a que participe a través del 3030 5307, los números a su disposición, a sus órdenes, para que nos haga llegar comentarios y sugerencias. Como es costumbre, las estamos recibiendo con todo el agrado del mundo para que enriquezca esta emisión. Quiero compartir con ustedes que tenemos en esta convocatoria los kits de SUE, esta empresa dedicada al transporte especializado. Es el kit ejecutivo que además de ofrecerle pues la clásica libreta, muy bien presentable, bueno, nos ofrece una pluma donde además tenemos una llave USB. Esa llave USB que debemos de contar todos los emprendedores con ella porque sin duda podemos tener nuevas oportunidades de negocios y de traer información desde el lugar que visitemos. Entonces, vale la pena que usted participe por esta convocatoria. Y además también nuestros buenos amigos de Jabones Brígida nos dejaron el kit de los jabones que le vamos a entregar a quienes participen. A partir de este momento la convocatoria está abierta para que nos llame a través del 3030 5307. Los números telefónicos, por favor háganos llegar sus comentarios y sugerencias. Tecadetán es uno de los sitios de mayor atractivo turístico del estado de Jalisco que por sus condiciones geográficas y sociales es considerado como uno de los municipios con mayor encanto y proyección ante el resto del país y el extranjero. Viajar a este lugar es dirigirse a la tierra de una de las leyendas de la música tradicional jalisciense que es la música mexicana. También hay que tomar en cuenta que ya que este bello municipio es originario del mariachi Vargas de Tecalitlán, de donde sirve este Vargas, el cual ha dado fama mundial a este género en Jalisco y por supuesto a su natal municipio. La riqueza natural con que cuenta esta zona representa, por ejemplo, una superficie de 79.055 hectáreas de bosque donde predominan especies de cedro, es lo principal que se ve en esta tierra, la caoba, el pino, la granadilla, el encino, el roble y principalmente el mezquite. Sus recursos minerales son yacimientos de fierro, cobre, plata, oro, el ópalo, la varita, el cristal de roca, la caliza, el mármol, la arcilla y el yeso. Tiene como principales sectores de producción y servicios económicos a la agricultura, de la cual destacan sus cultivos locales como el maíz, la caña de azúcar, el frijol y las hortalizas. En la ganadería se cría ganado bovino de carne y leche, porcino, caprino, aves de carne y colmenas. En cuanto a la explotación forestal, esta región aprovecha principalmente los bosques de la sierra El Halo, donde se encuentra madera de diversas especies, como ya le mencionaba a usted. Cuenta con un comercio en el que predominan los giros dedicados a la venta de productos de primera necesidad y los comercios mixtos. Es así como, bueno, pues hoy le queremos invitar a conocer a este bellísimo municipio turístico que es Tecalitlán. Y hoy me acompaña, como todas las noches, Tania Aranda Herrera, que, bueno, en esta ocasión nos quiere invitar a Tecalitlán, una tierra identificada y muy reconocida a nivel internacional por su música. ¿Cómo estás, Tania? Buenas noches. Buenas noches, Fabián. Buenas noches a todos. Y efectivamente vamos a visitar el municipio de Tecalitlán, vamos a conocer qué es lo que nos ofrece este municipio, si tiene infraestructura, qué podemos comer ahí, qué lugares podemos visitar, pero también nos van a mencionar nosotros como emprendedores cuáles son las oportunidades que tenemos para hacer negocio y nos van a invitar a un evento que ya tienen en puerta para visitarlos también como una opción para irnos de fin de semana. Para ello tenemos a Gibran Araiza Chávez, quien es coordinador del segundo festival de Tecalitlán Los Zones. Bienvenido, Gibran. ¿Qué tal? Buenas noches. Agradecidísimo que me hayan invitado a este programa y, pues, más que nada se siente de maravilla, ¿no?, que hablen así de municipio. Un honor para mí estar aquí, hablar un poquito de municipio y, como ya lo mencionabas, pues, un poquito de este gran segundo festival que traemos, que poco a poquito vamos a ir platicándolo. Pues, muchísimas gracias y vamos a conocer un poquito de... Un municipio muy querido, muy conocido, muy identificado, vinculado con la música. Pero, sobre todo, también con las costumbres y tradiciones y las oportunidades de desarrollo que va teniendo una tierra que, bueno, pertenece a Jalisco, que es una entidad considerada la puerta de entrada a nivel internacional a México. Entonces, pues, vale la pena que exploremos todas las posibilidades. Y partiendo de la zona metropolitana de Guadalajara, ¿cómo llegamos? ¿Cómo llegamos a Tecalitlán? Muy fácil, llegar a Tecalitlán. Estamos solamente a una hora treinta minutos de aquí de Guadalajara, zona metropolitana, como lo menciona. Pasamos, como ya todo el mundo conoce, pasamos por Sayula, pasamos por Ciudad Guzmán, pasamos por el lugar que conocemos todos, Cuatro Caminos, y vamos hasta Tecalitlán, que es cuando ya vamos avanzando al pueblito que, pues, como ya lo mencionamos, de un lugar de mariachi, de gente próspera y de gente de mucha fiesta con mariachi, como ya lo mencionamos. Oye, en este recorrido encontramos la cajeta, encontramos las tostadas, ¿qué encontramos en Tecalitlán? En Tecalitlán encontramos lo mejor que todo el mundo cuando va a visitarnos es la birria. La birria. La tradicional birria, quien ha tenido el gusto ya de visitarnos, pues, nuestro platillo tradicional es birria. Gibran, ¿pero qué tiene de diferente la birria que podemos encontrar en Tecalitlán como la birria de otros municipios? Yo pienso, voy a oír mal quizá, pero yo pienso que solamente el simple hecho de ser de Tecalitlán es un poquito, le cambia la diferencia. Pero sí, la hechura, como hemos probado en otros municipios, de hecho aquí en Guadalajara, la forma de hacer la birria, los ingredientes, yo pienso que el mismo amor también como se hace es que hace un poquito diferente el sazón del platillo que, como todo el mundo lo conoce, la birria. Bueno, y es que también tomemos en cuenta que, por ejemplo, muchos municipios del estado de Jalisco, parte de lo que marca su identidad es la birria como gastronomía. En muchos municipios hay birria, pero como tú bien lo dices, los sabores son diferentes, la presentación es diferente, la manera de preparar el platillo es diferente, pero yo creo que también hay un elemento que es muy importante. Los elementos, cuando se prepara una birria con los productos que nos regala la naturaleza en cada una de las regiones, es decir, tiene que ver también su entorno, su entorno ambiental. Y estamos hablando de un municipio que vincula, en este caso, las partes, las áreas verdes, la naturaleza con la parte urbana. Y sí, como lo mencionas, el sazón de, ahora sí que de un pueblo es un poquito más natural en la forma de cocinar, que podríamos mencionar en la ciudad, es también que le da el sabor diferente a nuestros platillos, no solamente en birria, sino en alguna gastronomía. ¿Cómo es la gente de Tecalita? La gente en nuestro pueblo es una gente próspera, una gente amable, una gente saludadora. En nuestro bello municipio todavía acostumbramos a saludar el buenas noches, buenos días, buenas tardes. Y somos una gente amable, no es por echar flores que sea del municipio, pero uno mismo lo vive al salir. Somos gente amable, gente de valores, de principios que, pues como la ha inculcado, yo pienso que todos nuestros abuelos, pues es así como se va inculcando a todas las generaciones. ¿Cómo reciben a los turistas en Tecalita, Gibran? Fíjate que es una experiencia muy buena. La primera vez que tuvimos los primeros turistas, que fue la vez pasada el evento grandísimo que tuvimos del festival, que ya vamos a hablar de él, no esperábamos esa gran cantidad de personas. Es cuando la gente se empieza a sentir feliz, ¿no? De que tenemos visita en el municipio, tenemos gente de fuera, es cuando ya empieza la gente con un mejor trato. La gente saluda. Hay turistas que llegan y se sienten de una manera agradable, ¿no? Que te saluden cuando a lo mejor vienes acostumbrado a Estados Unidos que a lo mejor por las mismas prisas no vives... Ya es otro entorno, ¿no? Exacto, no vives a que un pueblito... Entonces estamos hablando de un municipio altamente en desarrollo, un municipio que da hospitalidad a quien llega, que le ofrece esa apertura desde el momento en que arriba a esta tierra. ¿A qué se dedica su gente? ¿Qué es lo que se produce en Tecalitlán? Como ya lo mencionabas, en la descripción de Tecalitlán, efectivamente... La madera, el cultivo... Se produce mucho la madera, el maíz y sobre todo somos un pueblito muy de caña, se produce mucho la caña. Tenemos dos ingenios que está el de Tamazula, un municipio cercano, que todos los productores de caña es ahí donde empieza ya la producción de caña. Así como también al campo, todo lo que tiene que ver con campo, sembradíos, de maíz, así como también se ha inculcado mucho ahorita y se ha fortalecido mucho en la miel. Ya hay muchos apicultores. Muchas colmenas. Muchas colmenas apicultores. Por lo mismo que tenemos una agradable sierra, que ahorita también mencionamos de eso, mencionaba Sierra del Jalo. O sea, tenemos sierra donde hay madera y donde se aprovecha que los colmeneros tengan sus colmenas y se produzca miel. Gibrán, mencionabas algo bien interesante ahorita de cómo la gente, aún siendo gente cálida, el año pasado que tuvieron este primer festival, del que ahorita vamos a comentar, no esperaban recibir tantos visitantes, no esperaban tanta gente. ¿Cómo fue esa asimilación por parte de tanto los ciudadanos como los comerciantes, los empresarios, los emprendedores del municipio para voltear a ver a la actividad turística, a estos eventos como una oportunidad para recibir, para compartir sus costumbres, para compartir sus tradiciones, pero también para hacer negocio? Sí, fíjate que punto importante, nuestro presidente, el licenciado Víctor Díaz, se ha preocupado desde que entró a su administración porque tengamos un buen ejemplo de gobierno, ¿no? Y en esta ocasión, pues, fue un proyecto que en conjunto con Cultura y con nuestro diputado local se trabajó de la mano para traer estos mariachis, estos grandes mariachis que tuvimos. Entonces, decías, ¿cómo nos preparamos? Pues, yo pienso que todas las personas nos sorprendimos cuando ya el proyecto estaba en pie, cuando ya el proyecto estaba, de cuántas personas, como el primer día decíamos, bueno, y realmente van a venir las personas. Cuando el festival está en pie y estamos trabajando, es ahí cuando la gente se empieza a poner contenta, derrama económica satisfactoria para todas las personas. O sea, voltearon ustedes a ver el sector turístico también ya como un polo de oportunidad. Exacto, se vio todos los sectores y por esta parte, eventos totalmente gratuitos en los cuales las personas, la derrama económica, pues, es bastante, ¿verdad? Claro. Hay veces que somos muy celosos de lo que consideramos es nuestro, ¿no? Nuestro entorno, nuestra colonia, nuestra comunidad, nuestro espacio. Sin embargo, se ha venido evolucionando en esta materia, ¿no? Se está aprendiendo a dar apertura, a recibir a los visitantes, nos estamos dando cuenta que se va generando una derrama económica muy importante, muy interesante, y que sobre todo va propiciando el desarrollo y potencializando la comunicación incluso entre los diferentes municipios. Es algo que ustedes ya han podido palmar. Sí, así es. De hecho, ya se tiene, pues, el contacto con los municipios, ¿no? Los mismos municipios. Hay vínculo. Exacto, vinculación en los cuales ya preguntan por el festival, porque es no solamente la derrama económica en nuestro pueblito, en nuestro municipio, sino alrededores, ¿no? En toda la región. Platicábamos un poquito de la zona hotelera, pues, la zona hotelera de nuestro municipio está al tope, pero así como también los demás municipios, es cuando se beneficia la región. Cuando hay eventos como el que le vamos a platicar en los momentos más, le queremos invitar a una breve pausa. Enseguida regresamos. 30 30 53 0 7, los números telefónicos. Y aprovechemos la presencia de nuestro invitado para preguntarle, pues, si tiene usted alguna duda. ¿Hay oportunidades de negocios allá en Tecalitlán? Lo vamos a conocer al regresar de la pausa. Gracias a las personas que nos están llamando. Bueno, a todas ustedes, muchísimas, muchísimas gracias, porque, bueno, pues, como lo digo, nos enriquece el programa. Y si tiene dudas, hay que preguntarle a nuestro invitado el día de hoy, pues, ¿cómo lo hacemos para llegar a Tecalitlán? ¿Cuáles son los puntos de interés, los lugares turísticos, históricos, culturales que ofrece este bello municipio? Bueno, la realización de este festival que ya le estaremos dando cuenta, ya hemos dicho, y es que le vamos a platicar, le vamos a platicar del festival, porque es la segunda vez que lo hacen y les fue muy bien en la primera. Entonces, ya se imaginará cómo les va a ir en la segunda. Entonces, están volcándose a ver el sector turístico como un polo de oportunidad, porque el desarrollo no solo se está dando en Tecalitlán, sino también con los municipios vecinos. Porque ya cuando no hay cuartos de hotel, pues, nos vamos al que está a un ladito para estar muy cerca. María de Jesús Murillo, de la Colonia Oblatos, le agradezco mucho el comentario a mi persona muy amable. ¿De dónde salen los camiones para Tecalitlán? ¿Dónde podemos tomar camiones para irnos a Tecalitlán? Pues, en la central camionera, ¿no? Sí, así es, central del sur de Jalisco, que maneja, este, hay camiones directos. Sí, nos vamos hacia el sur, ¿no? Sí, así es. Entonces, como lo mencionabas hace un momento, hay que pasar por Sayula y llegas a Ciudad Guzmán y enseguida a Tecalitlán, ¿no? Bueno, Federico Velasco Urzúa, le agradecemos también su reporte telefónico. Manda saludos a Tania, a todo el staff, a su servidor, a nuestro invitado. Roberto Villaseñor Hernández, del sector Hidalgo. En Tecalitlán, ¿hay algún museo del mariachi? ¿Y cuáles son los platillos típicos? Ya mencionábamos hace un momento la birria. ¿Qué otros platillos? ¿Y hay museo? Sí, en Tecalitlán tenemos un museo que está hecho para, del fundador del mariachi Vargas, se llama Museo Silvestre Vargas, este, está a cinco minutos de la plaza. En el museo podemos encontrar toda la información y toda la historia de nuestro bello mariachi, el mariachi Vargas de Tecalitlán, así como la historia de su fundador. Platillos típicos. Además de la birria, ¿eh? Además de la birria, tenemos platillo típico, yo pienso que igual a toda la región, ¿no? Tenemos también pozole, enchiladas. Los antojitos mexicanos. Así es, también tenemos, este, Cuachala también la hacemos nosotros. Es de un municipio vecino, pero también la hacemos nosotros. Exacto, es de Tuzpan, pero también se hace, se hace en nuestro municipio. Así como, pues, también tenemos, ¿no es carnitas? También la hacemos nosotros. Ay, el helado se le hizo agua en la boca, ¿viste cómo platicó? Y también pasamos por un pueblito que se llama, ahora sí que válgame la abundancia, se llama El Pueblito, San Juan Espanática, que también muy buenas carnitas, está cerca de Teca, está a ocho minutos de Tecalitlán. Oye, lugares de interés, ¿qué lugares nos recomiendas visitar una vez que llegamos a Tecalitlán? Tecalitlán es un pueblo que se va descubriendo poco a poco. Gracias a este festival hemos ido descubriendo poco a poco los lugares mágicos que tiene Tecalitlán. En nuestro pueblo, en nuestra cabecera municipal, tenemos el Cerrito de la Cruz, que ya como es tradición, pues, es un cerrito en el cual subes, ves todo el municipio de ahí, todo el pueblo. Tenemos ahí también la ermita, que está abajo, es un templo que se hace a un santo que tenemos nosotros, que es del mismo municipio. De una comunidad que se llama El Tigre, es San Miguel de la Mora, se le hace una ermita, está ahí arribita. Pero también tenemos la sierra, como lo mencionabas, tenemos el Puente de Dios. El Puente de Dios es una infraestructura, lo voy a decir así, pero de la naturaleza. Ok. En nuestro video promocional, vuelvo a mencionar, podemos ver cómo la naturaleza tiene una infraestructura sorprendente. Es un puente. Y ustedes lo aprovechan. Así es, es un puente que está hecho de piedra, se forma, lo descubrimos, y está a dos horas y media de Teca. Es todo turista porque es por sierra. De hecho, cada año se hace una ruta por la Sierra del Jalo, que también es pura sierra, lugares magníficos que tenemos en Tecalitlán, lugares de naturaleza. ¿Son excursiones? Así es, se trabaja con turismo y se hace un recorrido en motos. Ok. Se va para allá y se acampa ahí. Así como también tenemos comunidades muy, muy, muy grandes ahí en nuestro municipio, me refiero a grandes en naturaleza, que son lugares frescos, lugares donde este año también grabamos, descubrimos una parte cerca de una comunidad de Aguijuyo, que está un poquito retirado. Ahora, descubrimos lugares sorprendentes, donde hay cascadas, tenemos unas rocas magníficas. De hecho, si me permiten, les paso el video para que también tengan un poquito de conocimiento de los lugares turísticos que tenemos en Tecalitlán. Claro, los vamos a estar conociendo, vamos a visitarlos. Nosotros, pues en la página oficial del ayuntamiento, sin duda, también podemos encontrar todos estos lugares, bellísimos, como los que estamos viendo en este momento en pantalla, que se convierten en un polo de atracción y de interés, ¿no? Pero hablemos de negocios y que es algo que nos ocupa y que nos interesa mucho cuando traemos a los municipios como invitados a este espacio de C7 Negocios, porque ustedes ya encontraron que el turismo es altamente rentable, una posibilidad de hacer negocios. Y es así como surgió también el segundo festival. A ver, háblanos de este festival que tiene que ver con la música del mariachi. Sí, así es. Ya lo mencionaba un poquito, el segundo festival de Caritlán Los Ones es un evento esperado. Estamos ya a nueve días de iniciar con este gran evento. Digo gran evento porque es un mariachis de talla nacional, internacional, que tenemos nueve días en nuestro municipio. ¿En esta edición, en esta segunda edición, qué mariachis van a estar? Bueno, solamente por mencionarte algunos o te menciono a todos, abrimos con mariachis camperos. Es el día 30 y hacemos un recorrido por el municipio para dar a conocer el festival. Se invitan ballet y nuestro mariachis estelar es camperos. Tenemos el día primero al Nuevo Tecaditlán, el día 2 a mariachis moya, el día 3 tenemos a mariachis reyes de México, el día 4 mariachis Nuevo Tamazula, el día 5 tenemos al Sol de México, el día 6 tenemos al mariachis Vargas de Tecaditlán, así como el día 7... Estaba obligado, ¿no? Claro. Así es. Como el día 7 también tenemos al mariachis de América y el día 8 cerramos con el mariachis Gamamil y una orquesta tradicional de Chapal. Bien, ¿cómo le hacemos nosotros para poder asistir a este mariachis? ¿Podemos consultar los horarios y todo el programa en alguna página? Sí, en la fanpage del segundo festival de Tecaditlán Los Zones, así como se escucha, festival de Tecaditlán Los Zones. Ahí estarán pasando los programas, eventos totalmente gratuitos en la plaza de Tecaditlán. Iniciamos desde las 8 de la noche con ballet y así como en las mañanas también estamos realizando masterclass con mariachis profesionales y en las cuales también nos dan un poquito de conocimiento a las escuelas del mariachi. Estamos en toda la cultura del mariachi, no solamente es presentar el estelar del mariachi, sino que inculcar a nuestro municipio, que como ya sabemos es parte del mariachi, de Zones, e inculcar al municipio y así a los alumnos de las escuelas a que conozcamos un poquito más del mariachi. Es que es uno de los principales objetivos de este festival, el inculcar, el rescatar esta tradición, esta hermosa música como son los Zones y el mariachi. Sí, así es, estamos rescatando toda la tradición. Como lo mencionaba, nuestro presidente se preocupa un poquito por rescatar no solamente de rama económica, no solamente, sino rescatar todas las áreas que tenemos y como ya lo mencionaban ustedes... Hasta la puerta de entrada. Así es, es el arco de la entrada. De la entrada principal y ya desde ese momento ya nos invita a la fiesta, a la fiesta del mariachi, a la fiesta de la cultura, de las costumbres, de las tradiciones. Y bueno, ¿cómo le hacen ustedes para ofrecerle hospedaje a todas las personas que los visitan en particular ya a esta segunda edición del festival? ¿Cuántos cuartos de hotel? Porque yo digo que quienes van desean quedarse, ¿no? Era algo que marcaba la diferencia en Tecalitlán. Es decir, el visitante llegaba, conocía el municipio y se retiraba. En la actualidad ya el visitante llega y se queda, se queda en Tecalitlán. Sí, así es, contamos con cuatro hoteles. Enseñamos nuestro municipio, no es muy grande. Afortunadamente ya vamos creciendo un poquito en la zona hotelera, así como vamos creciendo en infraestructura, vamos creciendo en todos los ámbitos. Tenemos cuatro hoteles, los cuales se va a oír un poquito mal que lo diga, pero ya personas ya han reservado para ese hotel. ¿Qué hacemos nosotros como festival? Estamos apoyando que la derrama económica siga en el municipio, anunciando nosotros que personas que tengan cuartos en sus casas, que puedan rentar, que personas nos lo piden así, pues lo trabajamos de esa forma con ellos. Se comunican con nosotros, nos dan sus datos. Personas que buscan hoteles con nosotros, les pasamos el dato a ellos en casas particulares. Así es, para que todas las personas tengan un poquito de esta derrama económica. Y esto habla de lo que ya platicábamos hace un momento, de la hospitalidad que tienen los ciudadanos de Tecalitlán. Exacto, así es. La gente en Tecalitlán no se la pensó. De hecho, hay personas que no... Oye, se sumaron una vez que vieron este evento tan numeroso, pues de decir, híjole, pues yo le he puesto también al sector turístico y a lo mejor voy a generar un proyecto. ¿Eso ustedes lo anotaron? Sí, así es. Fue cuando ya la misma gente se ofrecía, ¿no? La hospitalidad, como lo decíamos, de las personas, fue como se fue trabajando. También estamos trabajando en un festival para en esta ocasión. Tenemos un local grande. Y personas que... Turistas que les gusta acampar, pues pueden acampar con nosotros. Podemos llevar la casa de campaña. Así es, se lleva la casa de campaña, se tiene a todas las comunidades y se va a tener seguridad ahí mismo en el evento para que se cuente con todas las personas que quieran asistir con nosotros. Oye, ¿qué sigue? Una vez que ya se ha podido consolidar esto como un proyecto que ya tuvo éxito, que ya pues marcó una pauta, una diferencia, ¿qué sigue ahora en el sector turístico? ¿A qué le apuestan ustedes en Tecalitlán? En Tecalitlán, en el área turística, es dar a conocer a nuestro municipio. Primer festival, lo posicionamos, se da a conocer. Segundo festival, concretado, que siguen conociendo las personas a nosotros. Pero más que nada es poner un poquito en la cima a nuestro municipio, en el cual no solamente lo veamos los cercanos, sino también, por decir que todo México y todo el mundo conozca esa partita de México, de Jalisco, Tecalitlán. Bueno, pues, ¿qué creen? Ya se nos acabó el tiempo, se acabó el programa. Y hablando de Tecalitlán, pues, todavía nos faltan muchas preguntas. Nada más recuérdanos rápidamente, ¿cuándo inicia el segundo festival? Iniciamos el 30 de septiembre. Perfecto, 30 de septiembre, entonces tomemos nota. El 30 de septiembre hay que visitar Tecalitlán. Y, bueno, pues, agradecemos a todas las personas que amablemente nos llamaron. ¿Se puede llegar a Tecalitlán por Villacorona y Cocula? ¿Sí? ¿Sí se puede llegar? Sí, pero sería hacer una vuelta total. Más complicada, más complicada. Perfecto, muchísimas gracias a nuestro invitado, Gibran Araiza Chávez, coordinador del segundo festival de Tecalitlán. Lozón es muy amable por habernos acompañado esta noche. Gracias a ustedes. Tania, nos vamos. Nos vamos y los invitamos a visitar los municipios de nuestro estado de Jalisco. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Feliz fin de semana. A continuación en el noticiero. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!